Muy buenas tardes, me siento bien, gracias a Dios, me siento saludable y sigue dando lo mejor de mí. Luis, definitivamente has tenido contacto, muy buen contacto en partidos claves para el equipo de Águilas Ibaeñas. La mentalidad de un atleta para esos momentos apremiantes, para darle la victoria al conjunto Águilucho en este caso. Tú sabes que tener confianza y confiar en mí mismo, tú sabes. Y tener la confianza y seguir trabajando lo más necesario y salir 100% en el terreno de juego. Me siento bien, gracias a Dios, y yo creo que estoy dando lo mejor de mí y me está saliendo lo mejor en el terreno de juego y fuera del terreno. Luis, perdiste el liderato en el bateo ahí por muy poquito y volviste y lo recuperaste. ¿La mentalidad del atleta se enfoca en ese tipo de cosas cuando estás jugando o tú lo dejas que pase? No, tú sabes, uno se enfoca en lo que uno coge, tú sabes. Uno trabaja mucho aquí en la práctica y uno lo lleva para el juego. En la práctica uno toma todas las decisiones y en el juego lleva lo que tú llevas en la práctica, lo lleva para el juego. Y eso es lo que me está saliendo, gracias a Dios. El equipo tuyo en Estados Unidos te ha pedido que trabajes algo en específico en la Liga Dominicana. O sea, tú estás teniendo un desembolamiento excelente. No, tú sabes, vine a trabajar en la defensa mucho porque este año no fue muy buena la defensa. Pero gracias a Dios estoy trabajando aquí con el staff y gracias a Dios me está saliendo bien. Y por eso sigo trabajando más 100% en el guante y ya gracias a Dios me está saliendo bien. Y estamos bien, gracias a Dios. ¿Con quién estás trabajando esa parte de la defensa? Tú que dices que viniste a enfocar eso en la Liga Dominicana. ¿Quién es quien más te está ayudando aquí en este rol? Tú sabes, me están trabajando todo el mundo. Gustavo, Luisito, el mismo Dioniscesa. Me han ayudado toda la etapa, tú sabes. Y gracias a Dios me está saliendo bien y está dando lo mejor de mí en el terreno de juego. Esto es un equipo campeón, el campeonato número 21, juegan como un equipo campeón. ¿Qué se espera del conjunto de Águilas Ibaeñas que tienen la mira, la corona número 22 y están luchando por eso? Tú sabes, estamos trabajando muy fuerte y el equipo está en conjunto, el equipo siempre está en conjunto. Y por eso que estamos así, jugando como campeones y vamos a llevar la corona 22 con el favor de Dios. Y estamos trabajando en conjunto, la cueva siempre está positiva y da 100% en el terreno de juego y nos está saliendo bien, gracias a Dios. Luis, un saludo a toda esa fanaticada que está en sintonía ahora en Paquete Enteres con Raquel Infante, a través de las redes sociales y que sigan los éxitos tuyos en el equipo campeón Águilas Ibaeñas. Que nos sigan apoyando y que nos vayan la cabeza siempre positivo, que las águilas tienen mucho éxito y estamos trabajando muy fuerte.